Bueno chicos, continuando con la clase. Ya sabemos la familia democrática donde todos se escuchan, respetan sus opiniones y luego dan una solución. La familia autoritaria, que es la segunda, que uno o ambos padres tienen autoridad, son autoritarios y son rígidos. ¿Sí? A veces te llaman la atención mucho, te gritan, son muy autoritarios. La familia, la tercera familia es la permisiva, es todo lo contrario a la autoritaria. Voy a leerles cómo es la familia permisiva. Cuando existe el desorden y no tienen normas de convivencia. Chicos, esa familia, la permisiva, no hay normas en la casa, no hay reglas. Así como en el salón de clase nosotros tenemos nuestras normas de convivencia, en la casa también tiene que haber normas de convivencia. Pero en la familia permisiva todo está permitido. O sea, no hay reglas, no hay normas. Sí, los niños hacen lo que quieren, no obedecen a los padres. Sí, y hay mucho desorden. Esa es una familia permisiva, con la cual no debemos llegar a tener esa familia. No debemos tener familia permisiva ni autoritaria. ¿Cuál es la que debemos tener? La familia democrática. La familia democrática porque es la familia donde todos se escuchan, se respetan y, por último, dan una solución. ¿Sí, chicos?